Hola, buenos días chicas y chicos, pues espero que estén muy bien, que tengan un bendecido día. Yo ahorita ya estoy haciendo la comida, miren ahí tengo la olla express, estoy haciendo birria de pollo y por aquí ya tengo la sopita de arroz, ya está lista y pues ando también con la limpieza, este, lo que está en la birria. Yo ya ando por acá, ya barré toda la calle, ahorita estoy limpiando la cochera, miren. Nada más que aquí es muy oscuro chicas, esta casa es muy oscura, por las láminas que tiene. Pero miren, ya eché agua, ya barrí y ya eché agua, este, para más o menos sacar toda la tierrita que hay. Ahorita voy a secar, pero antes de secar, este, por acá ya tengo mi cubeta con mi trapeador. Ya me voy a poner a limpiar el suelo de todo, de todo aquí abajo. Necesito acomodar aquí, miren, tengo cositas de la jine, ahí tengo que acomodar los sillones, aquí tengo guarachitos de Carla, ahí andan los patines, todavía no quito, este, decoraciones navideñas. Así que todavía tengo que guardar cosas, miren, ahí tengo cositas navideñas, por acá tengo más, allá está el reno. En las puertas, miren, en la puerta de mi suegro y de mis hijos, todavía tengo ahí las coronas y por acá todavía está este. Ya espero esta semana poder guardar todo eso, pero me hace falta un contenedor. Los vi en Walmart, súper económicos. Están, ¿en fue en Walmart? No, en bodega obrera. Los vi en $100 pesos, pero los grandotototes, así que voy a aprovechar a ir por uno. Yo creo que con uno tengo para terminar de guardar todo lo que tengo aquí y bueno, pues vamos a empezar con la limpieza. Primero voy a tener mi cama, chicas, porque, miren, se acaba de levantar Carla y Jimena y ahí tienen su tiradero, así que aquí las voy a poner. Gracias por ver el video. 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 Pues les voy a mostrar mi despensa, pero a esta ocasión hice la despensa en la central de abastos y pues me traje frutas y verduras para la semana. Y les voy a estar dando precios. Y les voy a dar precios. Aquí tengo los tickets. Tommy, ¿tú ya comiste, Tommy? La papa mediana, la papa mediana está a $22 pesos el kilo y compré un kilo y medio. La lechuga, la lechuga romana está a $3 pesos. la bolsita de jamaica está 10 pesos el limón está 15 el kilo compré medio el chile poblano está 7 el kilo de chile poblano y de este compré 6 piezas bueno me dieron 7 compré 6 piezas de chile poblano el cilantro está 5 pesos el manujo el ramito de cilantro a 5 pesos está 7 el kilo de cebolla con tallo está 8 pesos el kilo de jitomate del grande está 10 pesos el kilo de zanahoria está 7 pesos el kilo de naranja y me traje 5 kilos el plátano estaba a 7 pesos y me traje 2 kilos el azúcar está 18.50 y compré 3 kilos bueno este es un kilo pero acá vienen los otros aquí son 2 kilos y aquí es un kilo, son 3 kilos compré un kilo de frijol flor de junio compré una bola de queso asadero y esta costó 65 el kilo yo tengo una mala mañe con los quesos asaderos de mazaca me acostumbré al de lo siguiente la que di la manzana está 22 y compré nada más un kilo el tomatillo este está 15 el kilo bueno chicas pues estas fueron mis compras en la central de Abastos esto fue lo que compré y la verdad que sí me salió mucho más barato que comprarlo aquí este aquí el azúcar ah y también compré huevo chicas el huevo compré 2 kilos y el kilo está a 21 pesos el kilo y pues ahora sí es todo en mis compras y pues ahorita me voy a poner rapidísimo a lavar trastes tengo todo eso sucio hoy voy a hacer de comer sopita aguada de estrellita y voy a hacer chiles rellenos de queso y de picadillo es lo que vamos a comer el día de hoy y pues acompáñenme a hacer mi limpieza del día chicas este hoy para mí es ya lunes gracias a dios que tengan un excelente inicio de semana que les vaya muy bien en todo lo que hagan y pues vamos a echarle ganas chicas espero que se motiven haciendo limpieza y comida y pues vamos a comenzar y pues vamos a ir pues ya puse a tatemar los chiles ya están lavados y pues ahorita los voy a dejar aquí un ratito y voy a hacer la sopa y pues ya está yeah y la sopa y y y la sopa y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y por este lado, acá ya tengo molir jitomates con agua y poquitita sal. Es lo único que tiene esta licuadora. Voy a dejar que se acitrone muy bien la cebolla para después vaciarle el caldillo de jitomate. Y al final le voy a poner una pizca de orégano, lo voy a dejar que hierva y ya va a estar listo el caldo para mis chiles. Y pues por acá están ya los chiles, miren, no me quedaron muy bonitos, pero la verdad que sé que van a estar deliciosos. Los hice rellenos de queso con picadillo y pues ya está listo, chicas. Y ya empecé con la limpieza, chicas. Ahorita acabo de quitar esta ropa del tendedero y acabo de poner otra carga de lavadora. No tengo tanta ropa para lavar, yo creo que la que acabo de echar y otras dos y ya terminé de lavar. Y vamos a empezar con la limpieza. Quiero dejar lo más ordenadito que se pueda, no a fondo, chicas. Nada más que se vean las cosas en su lugar. Y ya después estaré conforme vaya teniendo tiempo. Voy a empezar a limpiar cada área de la casa. Yo creo que hoy sí voy a poder hacerlo este fin de semana porque a mi esposo le toca trabajar sábado y domingo. Y pues él no va a estar aquí en casita. Y pues voy a tener chance de esos dos días hacerlo a fondo. Me urge ya terminar de limpiar la cocina de mi suegro. Sacar todas las cosas que tiene en las alacenas. Y limpiarlas, sacudir, mover los muebles para poder lavar y limpiar el piso. Y ya él me autorizó de mover algunas cositas. Bueno, no se puede mover mucho pero ya me autorizó. Me dijo que sí, que podía acomodarlo. Pero de todos modos él me va a dar el punto de vista bueno. Me va a decir, Pati, así no me gusta porque... Pues él ya sabe, ya se acomodó, chicas, con sus cosas. Entonces, él por decir el otro día estábamos comiendo y al momento de levantarse me dijo, mira Pati, me agarro yo para levantarme, me agarro de la mesa y me agarro de la cocina integral. O sea, de los dos lados se apoya para levantarse. Entonces, ahí yo quería poner el refri. Si pongo el refri ya le tapa la cocina integral. Ya no va a poder de ahí sostenerse para levantarse. Es lo que les comento, que él ya se acomodó como lo tiene. Entonces, en esa parte de ahí voy a poner la alacena. Que es más angostita. Y bueno, son planes que tengo. Pero falta que él me diga, sí, déjalo así o vuelve a poner todo en su lugar. Así que, por lo pronto, pues limpiarla y organizarla. Y bueno, vamos a continuar, chicas, pues con nuestro día a día. Espero que se motiven. Y pues, que tengan un lindo y bendecido día. ¡Gracias! 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 Y todas estas hojitas, pues ya están sueltas. Tomi, hazte por allá Tomi No sé No sé, chicas Trato de cuidarle Y echarle agüita, pero Pues no, no sé Qué le pasa Pues la voy a cambiar de lugar, chicas A ver si se acomoda en otro lado Este, porque ahí como que Siento que a lo mejor no le entra suficiente aire O no sé La voy a estar cambiando La voy a estar cambiando de lugar 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 Bien, chicas Pues ahorita ya nada más me falta guardar esos trastes Y lavar esos poquitos que quedaron ahí Voy a también a lavar el patiecito de allá afuera Aquí ya terminé de limpiar el suelo Y por acá ya puse A hervir papas, chicas Voy a hacer Les voy a preparar enchiladas rojas Por acá ya tengo los chiles remojándose Este, así que voy a hacer unas enchiladas Rojas De papa Y voy a hacer también sopita de arroz Y pues Ya casi terminó, chicas Acá afuera también ya quedó Me falta sacudir Pero pues eso lo van a hacer los niños Pero aquí ya quedó todo Todo limpio Ahorita voy a ir a limpiar allá afuera La cochera Y pues César todavía tiene exámenes Así que al ratito Yo creo que va a hacer otro Ahí está la computadora Ya que acabe los exámenes Pues la va a quitar Y pues aquí tengo la ropa de mi suegro Para lavarle Ahorita lo voy a subir Su cuarto ya se lo Se lo recogí Y pues aquí me falta Este, darle una lavada al baño Ya le eché ahorita Cloro a la taza Y también me falta darle Una tallada Pues a todo el baño, chicas Ahorita lo voy a lavar Este, también le eché Cloro aquí Ya casi termino de lavar ropa Y arriba también ya Barrí, este, nada más falta trapear Nada más lo que falta es sacudir Y pues ya serían los dos baños Y ya sería todo Por el día de hoy Gracias a Dios Este, y bueno pues voy a terminar de limpiar la cochera Para venirme a hacer la comida Y pues Ya después de servirles de comer Llevar a Carlita a sus clases que tiene Al ratito a las tres Y ponerme a lavar los baños Y ya sería todo por el día de hoy Bendito Dios Y bueno pues al ratito nos vemos chicas ¡Gracias! ¡Gracias! Bien chicas Pues aquí ya tengo la lechuguita Desinfectándose Cremita Jitomatito Cebolla Para las enchiladas Por aquí ya tengo las papas Este, guisaditas Con la misma salsa de las enchiladas Y por acá tengo papas con chorizo Bueno chicas Pues así quedaron las enchiladas Estas las puse con papitas con chorizo Y pues provechito para todas las que estén comiendo Chicas pues ya terminamos de comer todos Ahorita ya son las 4.44 Miren ahí dice Y pues ya acabé de limpiar la cocina Ya lavé los trastes Me falta darle una lavada aquí a la estufa Este, porque pues siempre si se salpica Cuando uno prepara enchiladas Pero pues ya dejé aquí listo Este, me falta Ahorita voy a guardar eso Y pues por acá ya limpie también La mesa Así que Pues ya Prácticamente ya casi Quedó lista la cocina Nada más pues Darle una lavada Quitarle ya el aluminio que tiene Porque ya está súper feo Quitarle y lavarla Y ponerle nuevo Y por acá Y por acá anda Jimenita Dormida Aquí anda dormidita Y pues ya Voy a ir a tender ropa Chicas Ya estoy La voy a dejar ahí Un poquito dormida En lo que Voy y saco La ropa De la lavadora Me falta bajar la basura Hoy pasa el camión Y pues aquí no tengo Tan sucio Ya nada más falta Este, como les comento Sacudir y darle una limpiada Al suelo Y pues esa es la ropa Que llevo Lavada el día de hoy Y pues todavía Me falta limpiar Esta cocina Chicas Yo creo que el fin de semana Voy a darle Aquí una buena limpiada Antes de mandar los saluditos Quiero comentarles Que mi amiguita Carly Tipsy Limpieza Este, no va a poder subir Videitos Estos días Porque Pues acaba de fallecer Su abuelito Y Bueno amiga Pues Estamos contigo Y sabes que te queremos mucho Y pues La verdad que Sé que es Muy muy doloroso Perder a Un ser querido Y pues estaré En mis oraciones Amiga Desde aquí te mando Un fuerte abrazo Con mucho cariño Y pues también Espero que te recuperes Pronto Y pues voy a mandar Este, felicitaciones De cumpleaños Allá se escuchan ruiditos Son las niñas Que andan jugando abajo Y bueno pues quiero mandar Una felicitación de cumpleaños A mi amiguita Brenda Gómez Álvarez Que fue su cumpleaños El día 23 De enero Yo sé que Pues ya estamos casi Y a finalizar enero Pero pues no quería dejarlo pasar Amiguita Te pido una disculpa Por haber tardado Este Tanto Pero pues aquí está Tu felicitación Te mando un fuerte abrazo Con mucho cariño Y espero que lo hayas pasado Súper bien Y que Dios te bendiga Siempre Y pues también Quiero mandar Felicitaciones A mi mami Que su cumpleaños Es el 29 de enero Este Ya mañana Viernes Es su cumpleaños Sé que No podemos Festejarlo Como antes Pero sabes que Te quiero con todo Mi corazón Y pues espero Pronto poder Abrazarte Y besarte Y Pues te haré llegar Tu regalito Te quiero muchísimo Y pues pásalo Muy muy bien Te quiero mami También quiero mandar Felicitaciones De su cumpleaños A la hermana De mi amiguita Alejandra González Que Ella cumple Años Este El día Primero De febrero Y Pues se llama Karina Karina Pues te mando Un fuerte abrazo El primero De febrero Pues es tu cumpleaños Sé que todavía Falta Pero ya estamos A nada Así que pues Desde aquí Te mando Todo mi cariño Que te la pases Muy bien Y pues que Dios te bendiga Siempre Y también A ti amiguita Hermosa Alejandra Este El día Seis Es tu cumpleaños El 6 de febrero Y pues También te mando Muchos Muchos abrazos Y besos Y pues A celebrarlo Y pues que tengan Un feliz cumpleaños Y pues Continuamos Con los saluditos Y pues Quiero mandar Saluditos A mi amiga Silvia Falcón Almedo Que es aquí De León Guanajuato Amiga Pues Te mando Muchos saluditos Y muchos besitos Quiero mandar Saluditos A mi amiga Yuli Rico Que Me ve Desde España Y pues Saludos Amiga Que tengan Un lindo día Quiero mandar Saluditos También A mi amiga Momis A mi amiga Vanesa Espinosa Digna Morales Saluditos Amiga Pasen a su canal Ella tiene un canal Mi amiguita Digna Morales Son muy divertidos Sus videos Son videos Familiares Hace de Sus viajes Este En su casa Con su familia Y la verdad Que Pues Me pasen A verla A mi amiguita Dulce Creme And Home Ay amiga No puedo Pronunciarlo Pero También Este Pasen a verla Ella tiene Muy muy buen Contenido Yo sé que Muchos ya la Conocen Y Pues la verdad Que Ella nos muestra Su organización Limpieza Y Pues siempre Nos trae Muy muy buenos Videos Así que También pasen A visitarla Y pues No pueden faltar Los saluditos De mi amiguito El rincón De Jared Es El hijo De mi amiga Carly Tipsy Limpieza Este La verdad Que Él siempre Nos cuenta Muy buenos Chistes Y pues Desde aquí Te mando Muchos Besitos Con mucho Cariño Pues Muchísimas Gracias Por verme Y por Siempre Dejarme Su cariño Y Pues Me ayudarían Mucho Si me Dejan Su like Y si Comparten Mis videos Para que Más Personitas Los vean Y pues Nos vemos Para el siguiente Video Que tengan Una excelente Tarde Y Nos vemos Adiós